Me siento muy afortunada y orgullosa porque, bueno, en tan poco tiempo, desde junio hasta ahora, en muy pocos meses, es la segunda edición de mi libro, Lo, mi vida sin voz. Nada más y nada menos que esta vez también presentado en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, por supuesto, en la treceava Feria del Libro, que es justamente a mí me han dado el viernes 27 a las 20 horas en la sala Clementina Rosa Quenel a las 20 horas. Va a estar acompañándome la doctora en psiquiatría, María Magdalena Díaz-Dabiu de Milet, la profesora Ana María Castiglione y el licenciado en psicología y neuropsicología, y doctor en neuropsicología, Mariano Vega Botter. Y después, como finalidad de dicho evento, van a estar los cantores de La Brasita de Michala, que son Andrés Simón Lipinski, Rodrigo Cramaro y Martín Cusa. Es un libro que trata de lo que ha acontecido en mi vida hace 25, o ya va a ser 26 años de mi vida, que yo he perdido a mi única y adorada hija, Lo, en una noche de un viernes tanto. Este es un homenaje para mi hija. He podido escribir esto después de muchos años de mi vida, haciendo, desreparándome internamente, he podido escribirlo y rehacer mi vida interior y externamente. Muchas gracias y éxito para el viernes. Muchísimas gracias y los espero a todos el viernes 27 a las 20 horas en el Fórum.